Yo sé que no lo pierdo, en el que temo en su cuerpo, pero queda quien recuerda. Muchas gracias a mi amor, por toda su felicidad, donde siempre todo el mundo canto bien la putería. Gracias a mi amor, por toda su felicidad, donde siempre todo el mundo canto bien la putería, donde siempre todo el mundo canto bien la putería. Gracias a mi amor.